Todos los partidos hemos sufrido y va a ser así yo creo que de aquí hasta el final. Somos conscientes de eso y somos conscientes que todos estos resultados pasan por el trabajo diario que estamos haciendo durante la semana y con la mentalidad que tiene el equipo yo creo que el equipo va a seguir ganando. Nuestra idea es esa, cada partido irá por los tres puntos y bueno, la verdad que después de un partido como el de hoy, sufrío, conseguir los tres puntos la verdad que bastante contento por eso. Volver a jugar de titular en un partido de liga era lo que buscaba, lo que quería desde el principio y por esa parte contento. Esperemos que siga así esa línea y a seguir mejorando. La posición mía natural desde que empecé a jugar aquí en el Málaga y bueno, es donde me siento yo creo que más cómodo, donde puedo participar más y dar mi mejor fútbol. Cuando uno se va aplaudido obviamente que es agradable y eso es gracias al reconocimiento del público y obviamente por el esfuerzo que uno hace en el partido. Contento por otros tres puntos pero ya teniendo la mente ya en la coruña, teniendo la mente ya en mañana que es un nuevo día, un nuevo entrenamiento y toca otra semana más durísima y otro partido muy complicado por ganar.